Resulta que él asegura que su papá biológico, como él lo llama, soy yo, y su mamá es Shakira. Shakira es mi mamá. Shakira está muy enojada y va a ir a pagar abogados para iniciarle acciones legales a su supuesto hijo. Este joven será hijo de la cantante Shakira y el actor Santiago Alarcón, así como lo asegura. ¿Debería responder por él luego de tantos años? ¿Qué han dicho ellos sobre este tema? Quédate hasta el final para descubrirlo. ¿Por qué solicita más de 830 millones de pesos a Santiago? ¿Con qué argumento? Claro, con el argumento que me abandonó, con el argumento de daños a la moral, daños y perjuicios, nunca respondió por mí. Estoy siendo víctima a la corte de extinción por un joven. Este caso tiene varios detalles que hacen que esto sea absurdo. El joven asegura que el actor lo abandonó y que tiene recuerdos de eso, a lo que Santiago dice que ha sido acudado por este joven y ya hasta teme por su seguridad. ¿Tiene que haber adoptado? Bueno, hay dos razones. La primera, un recuerdo de niño de cuatro años, que él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró. Entonces yo me cogí un poste y él me jaló así duro y me cogió y me miró a los ojos. Y esa mirada nunca se me olvida. ¿Tiene alguna prueba de paternidad, sangre, filial que asegure que usted es hijo de Santiago Alarcón? No. Al ver que yo le paré bolas, entonces empezó a escribirle a todo el que veía conmigo una foto. ¿No? Compañeros de trabajo, amigos, familiares. No contento con esto al ver que ninguno, ninguno le paraba bolas, pero la cosa pasó a mayores. ¿Cómo les parece que el sábado que acaba de pasar estaba yo en el camarino con mis compañeros cambiándome? Y este joven vio todos los filtros de seguridad y llegó hasta el camarino. Me dijo, necesito ver con usted a solas. Yo lo saqué del camarino y lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme porque les juro que entre medio ambiente este madre va a hacer algo. Es una discusión donde yo decía que era imposible que yo fuera su papá. La conversación se subió en tono hasta que mis compañeros del teatro pudieron sacarlo. Este caso ya está en manos de las autoridades competentes porque desafortunadamente yo ya tengo por mi seguridad la de mis hijos y la de mi familia. Incluso creo que es culpa mía que haya llegado hasta allá porque debí tomar cartas en el asunto antes, pero bueno. Continúa contando que se comunicó con la mamá del joven y ella le confirmó que tiene problemas mentales, ha estado en tratamiento, pero no le ha servido. Hablé con su mamá y con su hermano y la mamá me decía que lo habían intentado todo. Que Oscar había tenido psiquiatra y psiquiatra, pero que había sido muy difícil. Al ver que ninguno le parábamos bolas, él decidió acudir a los medios de comunicación. Claro, pero después de escucharlo, sentarse a la correa, se dio cuenta que el muchacho no hilaba una idea con la otra, que su relato era completamente incoherente, que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Entonces, pues no le hacían caso. Hasta el joven dice que su mamá es Shakira. Santiago asegura que nunca la ha visto como para haber tenido un hijo con ella. Este muchacho siguió mandando mensajes, me mandaba mensajes de todas partes. Yo bloqueaba sus cuentas y se parecía con otra. Incluso en muchas se ponían mi apellido. Y el de la mamá, porque no se imaginan, según él, quién es la mamá. Resulta que él asegura que su papá biológico, como él lo llama, soy yo y su mamá. No me lo van a creer. Y me da pena nombrarla. Yo tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia. Resulta que para él, su mamá es Shakira. Desafortunadamente, nunca he visto a Shakira. Y me da pena nombrarla, pero... Imagínense hasta dónde ha llegado esto. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Siempre lo más top de internet! ¡Lo encuentras aquí, en lo más top!